...juguetes, de lo que yo leí hoy, que decía, por ejemplo, no sé si la nota que leí yo era súper fundamentalista, desconozco, pero decía no a los juguetes, porque los distraen, los exige, me pareció un poco fuerte eso. Andadores, andadores no rotundo, pero por una cuestión física. El andador en realidad perturba el desarrollo fisiológico, altera lo que sería la noción del esquema corporal del niño. Los niños de andadores, en Canadá están prohibidos, no sé si sabían. En el andador te hago un paréntesis, porque lo manejamos mucho, está totalmente prohibido por una cuestión de accidentes. Tenemos chicos muertos por usar andador, se caen por las escaleras, se van de... Pero a ver, el gimnasio, el gimnasio que los acostas en el piso y juegan así con la cosita. El gimnasio yo lo considero un perturbador porque el bebé queda fijo y en realidad un bebé chiquitito necesitaría estar rotando su cuello para luego llevar su brazo, para luego rotar. Perturbador, no es mucho. No, y aparte es una frustración. Imagínate, Tato, que te pongo algo así y no llega. Bueno, te gusta la palabra bloqueada. Juegos no, porque juguetes no. No, juguetes sí, pero yo no los llamo juguetes porque se supone que el niño tiene que jugar. Y nosotros cuando hablamos de jugar hablamos de entretenerse, de pasarla bien, de usar nuestro tiempo libre. Y si nosotros observamos a los bebés, los bebés son grandes estudiantes, estudiosos, investigadores y están escaneando lo que pueden hacer con todo. El otro día una mamá me mandó una foto de, tenía el coso ese para poner los aros de colores y el coso de los CDs para poner los CDs. El niño se puso a jugar con los CDs, porque era un elemento real. Se puede aprender jugando. Le pregunto a Diego, como pediatra, digamos, ¿vos aconsejás eso? Porque en general te dicen que eso los estimula, ¿no? Que los va a perder, todo lo contrario. Digamos, como concepto global, lo que vos decías de educar en libertad y que el chico haga lo que quiera, creo que estamos de acuerdo que no es así. El chico no puede tomar decisiones para las cuales no está preparado. Entonces, el chico sí o sí necesita un adulto que lo ayude a tomar decisiones y a mostrarle los valores que tiene esa familia. Por ejemplo, un chico de un año, ¿querés bañarte o no querés bañarte? No, esa pregunta no se da, el bancate, bañate. ¿Cómo es? ¿Querés bañarte? ¿Cómo es? El tema del baño fundamental. ¿Querés bañarte con el patito? Llega la hora de las brujas, como digo yo, a la tarde. No se quiere bañar. ¿Cómo le decimos? A ver, con la crianza. Bueno, yo me pongo, yo doy un paso más atrás y me pregunto, ¿por qué será que este niño no se quiere bañar? Entonces, a veces recomiendo que agarren un juguete, un bebé de juguete y le digan, a ver, ¿cómo te gustaría que te bañe? Mostrame con el bebé. Y así termina bañándose todo. Me gusta esto.